Lote de Novillas Nelor Ganaderos, vean qué buen lote tenemos acá, un lote recién seleccionado de estas ejemplares, ejemplares que van a estar expuestas a toro una vez salgan del potrero, unas ejemplares de calidad 100% levantadas en potrero y sus crías van a estar 100% levantadas en el potrero. Y ganaderos, cómo ven ustedes este lote, qué tal les parece, qué tal ven la selección de los ejemplares, creen ustedes que es necesario hacer esta selección con el fin de poder tener una mayor productividad en el largo plazo en sus fincas, dejen todos sus comentarios y obviamente dejen la calificación de 1 a 10. No se olviden de suscribirse, dejar su buen like, comentar porque a partir de sus comentarios vamos a escoger ganadores, los dejo con el resto del video y que Dios los bendiga. Gracias.